¡Suscríbete al canal! El robot que estoy usando es de marca FUKA, una empresa alemana que es de las más reconocidas en este rubro, aunque también otros más locos, como el Big Pong. Principalmente estos sistemas se componen de dos partes. El primero de ellos es el controlador, que básicamente es una computadora, y como pueden ver, tiene una pantalla la cual nos podemos llevar para trabajar cerca del robot. También debemos manejar distintas herramientas, como una pinza, una pistola de pintura, o cosas por el estilo. Y para eso es que adentro de esta torre también tienen entradas y salidas digitales programables, algo muy similar a un Arduino. Seguramente se pueden hacer muchas cosas más, pero por el momento no tocaré nada. Y la segunda parte del sistema es obviamente el brazo robótico, con el cual debemos tener mucho, pero mucho cuidado si no quieres ser brutalmente asesinado, porque al parecer por acá no se respetan las tres leyes de la robótica. Estos robots generalmente tienen seis ejes de movimiento, y cada uno de ellos tiene su propio motor, que son estas cajas negras. Tres de ellos le dan el movimiento al brazo, y los últimos tres que están juntos permiten el movimiento de la herramienta, que precisamente en estos momentos no está, pero se acopla en este lugar. Y quizás los más curiosos te pregunten cómo se transmite el movimiento hasta la herramienta, si los motores están tan lejos y además giran en un sentido distinto al eje de movimiento. La verdad yo ni siquiera me di cuenta, pero investigando me encontré con este video, donde se puede ver el mecanismo de correas que tiene dentro. Ahora continuamos. Desde aquí se puede apreciar el movimiento independiente de cada eje. Primer eje, segundo eje, terce eje, cuarto eje, quinto eje y sexto eje. Pero obviamente programar el movimiento de cada eje por separado sería extremadamente lento. Es por eso que en el controlador podemos elegir además la forma en que queremos manejar el robot, o el punto de referencia. Además podemos elegir la velocidad a la que queremos programar el robot, porque créanme, no lo quieren hacer al 100%. Y en caso de que alguien quiera ganarse un premio Darwin, tenemos la parada de emergencia. Y finalmente, en la parte de abajo de nuestro joystick gigante, tenemos los botones para controlar al robot. Continuando con lo del punto de referencia, podemos hacer que la punta se mueva en línea recta mientras que el resto se adapta automáticamente. O incluso modificar el ángulo de la herramienta manteniéndola en las mismas coordenadas. Quizás no se vea perfecto como una gallina, pero seguramente se vea que no tiene equipada la herramienta. Ahora, la forma más básica de programar estos robots es mediante el método PTP, o Point-to-Point, que básicamente es elegir cada uno de los puntos donde queremos que el robot se detenga, y él verá cómo llega hasta allí. Después de unos minutos tendrán un código como este, que al activarlo moverá automáticamente el brazo robótico. Seguramente, alguien experimentado puede hacer algo mil veces más complejo, y además útil. Pero, para ser mi primer día de entrenamiento, me siento conforme. Espero que les haya gustado el video de hoy, y recuerden suscribirse si es que no lo han hecho, porque se vienen muchos más juguetes como este, y proyectos logos. De hecho, para los que les gusta la física, seguramente han escuchado hablar del CERN, y del colisionador de drones. En el mismo centro de robótica, donde estoy trabajando, están construyendo una de las piezas para el proyecto Atlas, que de hecho es uno de los detectores para el colisionador de drones. Y, ya me autorizaron para grabar parte del proceso. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chau!